Vamos a iniciar con el doctor Ramiro Ramírez. El doctor Ramírez, Ramiro Ramírez es egresado de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, con especialidad en traumatología por la UNAM, realizando una subespecialidad de cirugía de columna vertebral en la Ciudad de México, es egresado de ortopedia y de columna del Hospital Magdalena de las Salinas, actualmente Victoria de la Fuente Narváez, es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, AC, y expresidente de la International Intradiscal Therapy Society, miembro de la International Society of Cellular Therapy, del Consejo Nacional de Transplantes Células Troncales y del Colegio Mexicano de Células Madre en Medicina Regenerativa. Ha recibido diferentes distinciones durante su carrera, entre ya certificado de excelencia por segundo año de Top Doctors, y bueno, ahora también me atreve a decir que es también de los pioneros aquí en México, de la ortopedia regenerativa, y es maestro de dos diplomados en Medicina Regenerativa, diplomado en Medicina Regenerativa y también fundador ahora del Colegio de Ortopedia Regenerativa a nivel nacional. Ramiro, pues un honor contar contigo, con tu presencia y que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos sobre el tema, qué, cómo y cuándo aplico ortopiológicos en osteoartritis de rodilla. Adelante Ramiro, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias a Femecot por la invitación, y la verdad es que en 10 minutos es difícil, pero voy a tratar de dar un panorama. Y cuando lo comparto, este tema, con médicos que no están muy acostumbrados a la medicina regenerativa, me gusta hablar de esta frase que dice, los libros mentes y los paraguas solo sirven cuando están abiertos. Y algo que dicen, muy típico, es que estamos haciendo algo experimental y que nos falta de evidencia. Y este artículo me gusta mucho porque es una revisión nivel 1 de las 10 cirugías ortopédicas más comunes que existen, entre las cuales incluyen 4 cirugías de la rodilla, cruzado, menisco, reparación de menisco, menisectomía parcial y prótesis total de rodilla. Y en este artículo nivel 1, en el cual evaluaron 1.264 artículos médicos, dicen que de las 10 cirugías ortopédicas más comunes, la única que tiene algo de evidencia es la cirugía del túnel de alcance, lo que es la prótesis de rodilla, menisco, cruzado, su evidencia para su uso es limitado. Y si se fijan, así concluye que la mayoría de los procedimientos recomendados no tienen pruebas suficientes de calidad. Y hay otro artículo muy interesante también, en el cual identifican riesgos y beneficios de la cirugía, pero comparado con la evolución natural de la enfermedad. Porque es muy común de que hablemos contra una técnica, contra la otra. Vean los artículos que revisaron, 42.224 artículos, y bien interesante, dicen que una de las especialidades que menos evidencia tiene de su uso es la ortopedia, ya que solo el 1% de los artículos compararon la cirugía contra no hacer cirugía. Y de esos artículos del 1%, solo en el 14% hubo beneficio de la cirugía sobre la no cirugía. Conclusión, no apoyan la cirugía sobre muchas condiciones basadas en evidencia. Y obviamente que dices, pues yo soy ortopedista, yo opero, o hicimos una menisectomía, o sea, yo creo en la cirugía. Pero vean lo que dice la evidencia. ¿Y qué sucede? Sobre todo en rodilla degenerativa, hay una brecha muy grande entre el tratamiento conservador y la prótesis. Y ese lecho, esa brecha, creo que la llena la medicina regenerativa, que puede servir para evitar, para preparar durante la cirugía, para reforzarla o por si falla. Vean cómo la medicina regenerativa la podemos utilizar en cualquier momento. ¿Y qué es la ortopedia regenerativa intervencionista? Es la aplicación de productos biológicos, celulares o acelulares, en afecciones musculoesqueléticas, para tratar de que el tejido se repare, se reduzca el dolor y mejore la función. ¿Y por qué? Porque principalmente en tendones, cartílago, meniscos, ligamentos, cápsulas y disco, la vascularización es muy limitada. Por lo tanto, la aplicación de biológicos es una forma, si vean esta gráfica, acuérdense, que cuando estás joven, tienes muchos factores de reparación. Por eso es que los niños se reparan muy rápido. En cambio, los adultos ya no tenemos esa capacidad de regeneración. Entonces, simplemente es jugar con números. Aumentale factores de regeneración. Y si me dice, Ramiro, ¿y qué utilizas en medicina regenerativa, en ortopedia? Todo esto. Por eso en 10 minutos no les puedo hablar de todo, pero son campos magnéticos, ondas de choque, la fotobiomodulación, el uso de la luz como terapia, ozonoterapia, proloterapia, PRP, lisado plaquetario, exosomas, médula ósea, concentrada o aspirada, tejido graso, en micro, nanofat o fracción vascular estromal. Utilizo muchas células alogénicas también, principalmente que es placenta. Y también utilizo células autólogas que pueden ser con o sin diferenciar. Vean todo el abanico de herramientas que podemos utilizar en medicina regenerativa, en ortopedia. Y hablando de rodilla, lo más difícil es encontrar el dolor. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces la imagen no corresponde con el dolor? Es decir, 40% y 60% de los grados 3 y grado 4 son poco o nada sintomáticos. Es decir, cuántas veces el paciente dice, me duele más, la menos mala, doctor. Y generalmente le decimos, es que estás cargándole más a esa. Pero realmente, ¿cuántos pacientes no llegan al consultorio sin gran dolor a pesar de tener un gran desgaste? Y otra cosa es el menisco. Este estudio estuvo bien interesante, 559 pacientes, resonancia contra artroscopía, 36% de falsos positivos en desgarros longitudinales comprobado con artroscopía. Y si hablamos de artroscopía de desgaste de rodilla, obviamente el grado es importante, pero un factor muy importante a considerar es la desviación. Son cosas que tenemos que valorar mucho, grado de desgaste y desviación. Y vean lo que pueden hacer. Infiltración extraarticular, pueden aplicar terapia neural, perineural, proloterapia, ozono o PRP. Intraarticular, los mismos productos, más ácido hialurónico, colágeno, ¿sí? Vean todas las opciones que pueden aplicar. Y no se les olvide, es intraarticular o extraarticular. Obviamente, el tratamiento final de desgaste de rodilla es prótesis. Para mí la rodilla, la limpieza de rodilla no es válida, a menos de que tenga datos muy francos de lesión mediscal o de osteocondritis, ¿sí? Y conclusión, este es un artículo, perdón, se brincó. Eficiencia de corticoesteroides contra plaquetas. Vean, ¿sí? El PRP es una opción segura y mejoría sobre el uso de esteroides. Otro artículo, comparando con el plasma, contra el ácido hialurónico, que el más famoso para mí es el durolán, el mejor. Vean que el PRP es más seguro y significativamente superior a 24 y 48 semanas. Evidencia nivel 1, multicéntrico, alutarizado. Y efectivizar de plaquetas en artrosis de rodilla, también artículos. El PRP funciona, ¿sí? Plasma contra ácido hialurónico, metanálisis de 26 estudios. Para mí es combinar los dos. PRP con ácido hialurónico es la sinergia de los dos medicamentos. Y lo que dicen es que la combinación del PRP con el ácido hialurónico fue superior y la seguridad es exactamente la misma que aplicar solo uno de los productos. Entonces, para mí, lo más importante siempre es PRP y ácido hialurónico intraticular. Y lo más interesante, grado 3 y grado 4, hay que inyectar el hueso. El PRP intraóseo funciona muy bien en etapa 3 y etapa 4 de desgaste. Hay varios artículos que hablan al respecto, vean. Inyección de PRP intraticular e intraósea puede atrasar la prótesis, ¿sí? Reducir el edema del hueso subpondrial. También la pueden utilizar en osteonecrosis. Y pasando a casos clínicos, porque tenemos poco tiempo. Masculino, 42 años, obesidad grado 2. Sin enfermedades asociadas, guardaespaldas. Si se fijan en sus rodillas, la radiografía está casi normal. Pero vean el desgarro que tiene muy franco del menisco. Pero clínicamente tenía más chondromalacia que datos de menisco. Tres aplicaciones de PRP con ácido hialurónico, una cada dos semanas. 95% de mejoría a los seis meses con tres aplicaciones. Otro caso, este está interesante. Masculino, 78 años, obesidad grado 2, diabético, hipertenso. Con algea crónica leve, pero agudizada de tres semanas. No le tomé resonancia porque dije, trae datos muy francos de menisco. Es quirúrgico. Pero vean lo que encontramos cuando entramos a quirófano. Un osteocondritis disecante, ¿sí? No era menisco, era un desprendimiento de cartílago. Obviamente es básico identificar datos claros de cirugía. Y no puedo mostrarles el video, pero vean las imágenes. Y en este video se ve donde aplicamos intraocio. El plasma rico en plaquetas. Me lo brinco porque tengo poco tiempo. Y cómo lo complementamos con intraocio de fémur y de tibia medial. Y obviamente lo que es un tratamiento completo. Alimentación, estado metabólico, bajar de peso, cuña lateral. Y complementar con otras dos aplicaciones en consultorio. Y si le podemos agregar exosomas o células, mejor. Mejoría 85% a los tres años porque acudió por una tendinitis de hombro. ¿Sí? Otro caso, atropea regenerativa, vean. Femenina, 71 años. Si lo dices, es de prótesis. Me queda perfectamente claro. ¿Sí? Pero la paciente no se quería operar. Le hicimos una infiltración intraocia. Mejoría el 80% a los tres años. O sea, si te dice, sí me duele, doctor, pero no me opero con el dolor residual que usted me dejó. Otro caso, femenina, 57 años. Si se fijan, vean el edema óseo que tiene. Otra vez, infiltración intraocia. Y en ella utilizamos microfat. Es decir, hicimos una lipoaspiración, aplicación intraarticular de grasa. Y intraocia de plasma rico en plaquetas. ¿Sí? Y lo complementamos en consultorio. Y otro paciente, femenina, 28 años, un adelantamiento rotuliano. Vean los datos en la rótula. Lo poste rápido. Obviamente intraocia otra vez. Ahí así le aplicamos células. Lo reforzamos con PRP y acero hialurónico. Y al año, le volvimos a repetir el tratamiento. Aquí es un video donde estamos aplicando intraocio en rótula. Y a los dos años, la paciente sigue estando muy bien. ¿Qué pasa con los pacientes abajo de 60 años? Y entonces, grado 3 o grado 4. Vean este paciente rápidamente. Hice una artroscopía de la orilla derecha en 2021. ¿Sí? Mejoró. Después empezó con la rodilla izquierda. Una con normalidad femorratuliana severa. Y de esta no mejoró después de la artroscopía. ¿Qué le hicimos? ¿Sí? Paso rápidamente las imágenes. Es células intraocias, intraarticular. Y en este paciente, le vamos a aplicar en un futuro. Esto es lo que estamos haciendo. Perdón. ¿Sí? Le vamos a hacer células dirigidas a cartílago. Ya son los 10 minutos. No me quiero pasar. Pero esto es lo que estamos haciendo en rodilla. Pues, es decir, ¿qué es mejor? No sé. Depende del paciente. Pero todas estas opciones son las que podemos hacer para medicina regenerativa en rodilla. A veces tenemos que usar varias herramientas. Eso depende del paciente. Es más importante a quién inyectamos que lo que estamos inyectando. Y no se les olvide. Todas estas opciones son válidas en medicina regenerativa. Muy amables. Gracias, Rodolfo. Muy amable. Gracias a todos por su atención.